hola hola como están yo soy natalia y el día de hoy voy a recrear esta baguette española que es de starbucks la verdad es muy rica así que vamos a intentar que nos quede casi igual o igual es muy sencilla con pocos ingredientes así que menos plática y vamos a empezar vamos a necesitar una baguette chorizo pamplona queso provolone y aderezo de chipotle todo esto yo lo conseguí en Ramona aquí en Cuernavaca partiremos nuestra baguette a la mitad añadimos nuestro aderezo de chipotle este yo lo hice casero literal sólo es una cucharada y media de mayonesa y un chipotle añadimos nuestro queso provolone y después le añadimos el chorizo pamplona vamos a llevar nuestra baguette al horno a 180 grados de 5 a 8 minutos ya sólo nos queda cortar y disfrutar vean cómo quedó súper derretido ahora viene la parte más importante que es probar delicioso súper recomendado paso la prueba y bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado y sobre todo te sirva yo soy Natalia nos vemos en un próximo vídeo mientras tanto cuida que mucho te mando un beso un abrazo y buena vida